¡Hey! ¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a una nueva final de FUTEN DRAFTEN El otro día, chavales, hice un FUTEN DRAFT especial con motivo de la final de la Copa del Rey y de la FA Cup Por cierto, poco se habla, eh, que voy a juego, eh, con Tutti Guardelola, eh, poco se habla En este canal hay mucho swag Lo que os decía, hice un FUTEN DRAFT con unas condiciones, que era que solo podíamos pillar jugadores De los equipos involucrados en la final de la Copa del Rey y de la FA Cup Os lo dejo abajo por si lo queréis ver como fue el proceso Y os dije que si llegabais a 1000 likes, que os subí a la final No llegasteis a 1000 likes, pero aún así, llegué a la final y dije Mira, vamos, para una vez que llego a una final, para una vez que juego a un FUTEN DRAFT en condiciones Vamos a grabar la final y vamos a subir a estos chavales Que vean que hacemos cosas con el corazón y pensando en ellos para que vean toda la skill y toda la táctica Dicho esto chicos, estáis viendo el once que usé durante todo el FUTEN DRAFT, ¿de acuerdo? Más o menos hizo algunos cambios buscando evidentemente tener el equipo más pepino posible Y es lo que hay, manes Como podéis ver, el camino hasta la final fue un 3-0, 4-3, 5-1 Bastante fácil dentro de lo que cabe Vamos a buscar rival y os pido que si queréis más vídeos de tipo FUTEN DRAFT y demás Que os reventéis a likes No voy a poner número, el que vosotros queráis, ¿vale? Si veo apoyo, intentaré llegar a más finales y subirosles, ¿de acuerdo? Vamos a buscar rival, papus Señores, tenemos rival, ¿vale? Tenemos contrincante, la madre que lo parió, chaval Pero ¿dónde me vas con todo esto? Vale que hay un Muniain ahí, pero Ibrahimovic de 95 Messi, Totti, Iniesta, Totti, Piqué, Totti, Sergio Ramos de 92 Puta madre, ¿eh? 190 de valoración al nota, ¿eh? Va, 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 a por él, vamos a por él ¡A ver! ¡Por España! Para encima el nota va con el escudo de España Que está haciendo cambios, ¿en serio? A quitar a Muniain Quita a Muniain, como si lo viera Quita a Muniain fijo Like si crees que va a quitar a Muniain Ya veréis, ¿eh? Seguro De hecho, vamos a meter ahí una levantada a alguien Mira, voy a echar afuera para que se haga el cambio No la quería echar ahí, pero bueno Vamos a ver, ¿eh? Ah, tú, nos hizo cambio Dibala por Juanfran, tócame los cojones Dibala por Juanfran hizo Y Valencia por Muniain Vale, chavales Estaba claro, ¿eh? Pero vamos a enseñar nosotros Quien lleva Márez Quien lleva Eriksen Y quien lleva esta gente, ¿sabes? O sea, tenemos un Alves Totti Que sube la banda que da gusto O sea, que... Daí para allá, manes Daí para allá Tú, tú hasta allá Tú llévatela como sea Me da igual ¡Diego! 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 Buena Márez Vamos, Sweet Come on, Sweet Sweet Eriksen Pensaba que era iniesta Estoy como un burro Y a la costumbre ¡La madre que me parió, Papu! ¡Al palo y dentro! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Revienta el banderín ahí! ¡Oltó, toma! ¡Hostia! ¡Ahí me cago en la puta! ¡Vamos, que mirlo, Papu! ¡Vamos, vaya mirlo! ¡Ojito, eh! Fue todo porque llamé Sweet A Eriksen Y dijo ¡Hostia, hostia! ¡Qué dulce! Mira cómo la junta con la zurda, Papu ¡Pingui! A el Opagos le gusta este gol Seguro ¡Je, je, je! ¡Vamos allá, chavales! ¡Viegos! ¡Tío, empieza bien! El footrap En the final The final of the footrap En... ¡Bien Terry, joder! ¡Bien Terry, leyenda ahí! ¡Ay, Kevin Walcott! ¡Páralo! ¡Eso es, joder! Y una levantadina De propina ¿Oíste? Casi un gatillo ahí, eh ¡No! ¡No! ¡Orsay! ¡Fuera juego, fuera 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 juego Vamos a calmarlo ¡Venga, va, Dani! ¡Qué bien, Mare! ¡Hazle una elástica ahí! ¡Qué bien, Mare! ¡Ay, mi madre, Mare! ¡Buah, vaya jugadón! ¡Vaya jugadón! Por no dar el pasecito, eh Por querer acabar con el tío ¡Vaya jugadón de Mare! ¡Mete ahí! Bien, ala, ala Paramos la contra, paramos la contra ¿Ya sé, Arbelo? ¿Así o no? Sí Bien, 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 bien Terry Terry, bien, joder Terry, joder Leyenda Bueno, pues nada Pausa aquí Vaya pelín, eh Mi madre Mira lo que hay De nada Un pelazo de la virgen, eh Aquí, mira ¡Uy, qué bien, Mare! ¡Uy, qué bien, Mare! Falta tronco ¡Arbitro, por favor! ¿Qué, qué, qué, que se desmayó? ¡Solu! ¡Cago en la puta! ¡Qué pena el co... ¡Mesud! ¡Reviéntala, Mesud! ¡Se enjojo, joder! Va, 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 va Bien, bien, bien Vamos en corto Vamos a hacérsela, eh Vamos, Mare, tú Como tú sabes Ahora ¡La enroscada de Rabona! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, papu! ¡Ay, papu! ¡Díselo! Vamos Bien, Mesud Bien, Bains Bien, Mesud ¡Ay, mi madre, Mesud! ¡Ay, mi madre, Mesud! ¡Ay, mi madre, Mesud! Descanso 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 Primera parte buena, eh Primera parte guay Primera parte de puta madre Yo creo que no nos tiró a puerta al nota Y el golazo de Ericsson, ahí está Vamos a por la segunda, Crux Arranca la segunda parte, papu Vamos, Ericsson Crux de Crex Vamos a intentar una con Ericsson Que lo veo muy sweet Lo veo muy sweet, eh Ah, ah, Ericsson Lo veo muy dulce ahora mismo, eh ¡Hostia, André Gómez! Vamos, Bains Let's fucking rock, Bains Vamos a por el Lionel ¡Qué bien, Bains, hijo mío! ¡No! ¡Hoy me suta! ¡Joder, que sigue el Messi, tronco! Me cago en mi puta vida, chaval ¡André Gómez! ¡Mira qué palos hay! ¡Puta mierda de gol, papu! ¡Puta mierda de gol en HD, tronco! ¡Pua, chaval! Mira pa' ello Tiraronse cinco tíos delante, eh ¡Joder, hermano! Bueno, nada, venga Primer tiro que me hizo a puerta el pavo, eh ¿Desmarca este Diego? ¿O cómo va la movida? ¡Ay, qué balón! ¡Me cago en la hostia bendita, Elopri! ¿Para qué tires vaselina retrasado? Por querer hacerlo, guapo, tío Si es que soy gilipollas ¡Vamos, ahí, Mare! ¡Ay, qué bueno, Mare! ¡Vamos, Eriksen! ¡Puta madre! ¡Me cago en la madre que lo parió, tío! ¡Si es que me cago en la puta, tío! ¿Qué tengo que hacer para meter un gol? Si los dejo solos para que tiren perfectos ¡Uy, qué bien! ¡Dieguín! ¡Dieguín, hijo, despierta, Gallu! ¡Vamos, Alves, otra! ¡Bien, Francesca! ¡Enrozca la manez! ¡Vamos! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Qué parado en tronco! Es que no me lo creo, pavo No me lo puedo creer, tío ¡Madre mía, chaval! No soy quien ha metido goles de notas, eh ¡Joder! ¡Ay, mi madre me...! ¡Dios! El último regate, tío Hay que pararlo ¡No! Cerrar, cerrar Ya que trulles ahí, eh ¡Terry! ¡Eres mi última esperanza, hijo! Me cago en la puta madre que lo parió, chaval Me cago en su puta madre, tío Hombre, es que no me toquen los cojones, chaval Dos tiros me hizo el pavo, eh, tío ¡Comeme los cojones, tío! Vamos a meter aquí a Peña, pero... A la Walcott, vete a tomar por culo, anda Que no hiciste nada Puta madre, Jordi Alba, de extremo izquierda ¡Vaya injusticia, tronco, eh! El maravilloso mierda de modo este del último T-T, hijo Que cuando quieras que pierdas... Pierdes ¿Qué? Cuando queráis subir, eh, que estamos perdiendo, eh Y estamos en 84, eh, cuando queráis Solo digo que cuando queráis Si es que hacen, joye, Dios Llorísifosifos, su puta madre Lo que quiera que sea Me cago en el rebote de los cojones, tío Joder, si es que nada, tío Pues mira, por lo menos Que quede en acta que expulsaron a... No fui quien Nada, tío Y el otro no estás mirando, tío Vamos, Terry Y perdí la puta final, eh Esto ya es exagerado, tronco Es que ya acojonante, macho Yeah, acojonante, tío Pues nada, a mamar A mamar duro, ya lo que hay Ya lo que hay, los lloros en HD Es que no me toques los cojones, tío Bueno, nada A ver qué nos da Lo mismo nos toca algo potente Bueno, ahora va a buguearse la mierda esta Seguro Like si crees que se va a buguear y va a dar error No sé qué os contáis, tío ¿Qué os contáis? Por ahí algo ¡Coño! Cargo, chaval, no me lo creo Pero no nos lo dices que sale ¡Jejejeje! ¡Qué puta mierda, amigo! Doce artículos de oro Vale Pues dos sobres Entiendo que sea de 25.000, ¿no? Doce artículos de oro Todos únicos Pero pues es cualquier cosa Vamos allá Primer sobre Se Impresionante Ya te ha amortizado el footdraft con Danilo Genacho Lamentable, ¿eh? Tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en este sobre, chicos Ahí va, ¿eh? Maravilloso Es algo único Musacchio Que además firmó por el Milano Musacchio Politano Blin Y, hostia, ¿qué hay aquí? Un sobre de cesión Increíble Increíble Mira, vais a tener otro sobre aquí para ver ahora Y ahora sí que sí, chicos El sobre que todos estabais esperando Un sobre de cesión Cesión Maravilloso Insane Vardy Dios Es que Qué emoción Pues nada, chavales Ya lo visteis Arbeloa y un servidor Empujamos a Pinchu No pudimos ganar el partido Y los sobres no acompañaron O sea, se fueron una puta mierda Partid el like para más vídeos como este O al menos para apoyarme Y para darme ánimos a seguir jugando esta puta bazofia Y si sois nuevos Recordad suscribiros Y darle a la campana esa de los cojones Porque literalmente funciona A veces Y bueno Para que por lo menos os avise Y apetece, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos Un bratz Crack de crux De crex De crics De crocs Chao